Mi amor no te pongas brava ni antes con esa carota Pensando lo que no es, revisándome la ropa Diciendo a cada ratico que yo amanecí con otra Me quedé donde el compadre que estaba haciendo una sopa Mi comadre cumplió años, le picaron una torta Y el tiempo se fue pasando, hablando entre copa y copa Se me hizo tarde, me dieron una camota Pero yo dormí solito porque piensan mal las cosas Diciendo lo que no es, que lengua tan peligrosa Yo te soy fiel, eres tú la que me importa Para qué voy a buscarme en la calle otra remonta Así en el corral de mi pecho, tengo el amor de mi potra Música ¿Por qué controlas mi vida, mi bonita mariposa? Si yo siempre te soy fiel, te atiendo como una diosa No entiendo por qué razón te pones tan fastidiosa El día en que nos casamos todo era color de rosas Eras amable y sencilla, comprensiva y cariñosa Ahora vives peleando, insoportable y celosa Te doy el sobre y no me das ni una locha Revisas mi celular para ver si llamo Rosa O Petra, Carmen o Luisa Ya mi paciencia se agota Cuando el compadre me invita a unas espumosas Llegas y te cuaimatizas Pateando como una potra Porque en vez de tu marido Piensas que soy tu mascota Música 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 Música